Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Juan Carlos y les doy la bienvenida a un video más de su canal Wild Honda y Cast. En este video les traigo la pieza de Red Lane Club que me llegó hace algunos días. Llegó bastante rápido, la verdad, no tengo quejas en cuanto a la logística de Mattel en ese sentido. Y como pudieron ver en el video que dejé por aquí, no tuve ningún inconveniente al momento de comprar esta pieza. Lo único que en esta ocasión, en vez de gastar tape para ocultar mis datos personales, lo que hice fue que arranqué por completo la etiqueta, pero también me traje consigo el tape que cerraba la caja. Pero bueno, vamos a ver qué tal está este 32 Ford de Red Lane Club. Y vamos a revisar esa pintura Metal Flake que hicieron especialmente para este carrito. Así que ahora, vamos con la intro. Ahora sí, procedamos con la apertura de esta caja. Lo primero que nos encontramos es la factura. Como pueden ver, me costó $31,94, que básicamente son $24,99 el costo de la pieza, más $6,95 de shipping. No tuvimos que pagar taxes. Lo otro que vemos en la caja es esta pequeña burbuja que, entre comillas, debe proteger el auto, pero como vemos no protege nada. Y aquí nos encontramos con el vehículo. Vamos a quitar esta caja. Y aquí vemos que se trata del 32 Ford del RLC. Este es un casting que no es para todos, pero los que aman este tipo de auto, sé que están muy contentos con este lanzamiento. Y mucho más aquellos que pudieron obtener esta pieza al precio justo. Por cierto, muchos piensan que este es un casting ya existente, porque por lo menos han visto esta pieza. Pero en realidad, este es un casting que está haciendo su debut justamente en el Red Lane Club. Y este casting fue diseñado por Brendan Butoski. Algo bastante curioso de esta pieza es que estaba destinada para salir en el año 2020, pero se atrasó su lanzamiento. Digamos que sería la razón de que haya salido unos días después de la Drag Bus, que por lo menos a mí me sorprendió bastante que hubieran dos lanzamientos de Red Lane Club en tan corto tiempo. Pero por lo menos aquellos que hayan formado parte de Red Lane Club en años anteriores, me gustaría que me dejaran en los comentarios si esto se ha visto en años anteriores. Aquí vemos que esta es una pieza que es muy bonita, cuenta con unos muy bonitos detalles. Aquí vemos que esa pintura destaca bastante. Pero bueno, vamos a verlo por la parte trasera, también vemos que se ve muy bonita. Esta pieza no pesa casi nada y la característica más importante de este lanzamiento es la pintura Metal Flake, especialmente diseñada para este casting. Y también que cuenta con la particularidad que se le abren las puertas. Ahora bien, referente a la pintura Metal Flake, es importante mencionar que muchas veces es difícil distinguir entre la pintura metálica que utiliza Hot Wheel con la pintura Metal Flake, porque básicamente es un proceso diferente. Mientras que por lo menos la pintura metálica solamente se le aplica la pintura directamente al body del auto. Sin embargo, para el caso de los Metal Flake es diferente porque se le tiene que poner una pintura base y luego se le pone esta pintura que tiene como pequeñas hojuelas brillantes, que es básicamente el Metal Flake. Y por cierto, vamos a abrir esta pieza para poder compararlas, porque aunque no saben, esta también cuenta con pintura Metal Flake. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y así no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaremos subiendo. Ahora que te di suficiente tiempo para que te suscribieras, vamos a continuar viendo las diferencias de estos dos castings. Algo que es importante mencionar es que por lo menos este casting fue diseñado en el año 1998 en la línea básica y fue diseñado por Gary Zaffel, que por cierto te voy a dejar aquí la imagen de la primera edición, que es un auto bastante bonito. Y este casting ha salido prácticamente en todos los años, incluso en este año 2021 salió una variante con tampos 1 de la serie Metal Games, que por lo menos fue el último. Y como pueden ver, también cuenta con pintura Metal Flake, pero vamos a abrir esta pieza para verlo a más detalle. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a quitar esto. Ahora vamos a sacar esta pieza de su protector, no lo voy a abrir, pero vamos a verlo sin su protector. Aún no hemos visto su número, que vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué número me tocó. Y aquí vemos que me tocó la pieza 13.558 de 17.500, un número alto, pero bueno, eso no es algo que sea tan importante para mí. Ahora vamos a comparar estos dos autos. Como pueden ver, esta pintura también es muy bonita, es una pintura bastante brillante. Como mencioné, es una pintura Metal Flake, digamos dorada, pero esta es una Metal Flake, digamos, con un color más cálido. Ahí vemos cómo brilla bastante, ahí vemos las diferencias. Incluso si lo vemos en la parte delantera, vemos que uno cuenta con unas lámparas diferentes. Ahí lo vemos. Eso lo hace que este casting sea completamente diferente. Y como mencioné, es un casting completamente nuevo que está haciendo su debut, justamente con esta pieza. Aquí vemos que son muy bonitas, la verdad. Tienen su parecido, pero son piezas distintas. Aquí vemos que este sí cuenta con unos detalles en la parte trasera, mientras que este no. Pero básicamente era para comparar las pinturas. Que esta, a pesar de que es básica, tiene un pequeño, digamos, detalle que brilla. Que eso también lo hemos visto en otras piezas, por lo menos como esta. Aquí vemos que este cuenta con una pintura Metal Flake bastante espectacular. Igual de esta pieza en negro que hemos visto en el año 2016. En muchos casos, la pintura Metal Flake, bien aplicada a casting específico, se le hace muy, muy bien. Espero te haya gustado este video. Y si es así, no olvides dejarme tu like y comentario. Que eso me ayuda un montón para que el video tenga mayor exposición y llegue a muchos más coleccionistas. Además, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que así no te pierdas ninguno de los próximos videos. Chao.